Comadres, el día de hoy Chismanolive se viste de lujo para recibir a la Internacional Sonora Santanera y obviamente sus representantes, el señor Arturo Ortiz y Antonio Méndez. ¡Adelante! ¡Vamos! ¡Qué lujo! Maestro, maestro, ¿cómo va? ¿Todo bien? Bienvenido, encantado. Nos han hecho... Si la perra los deja, pero a correr. Vamos a tomar asiento. Nos han hecho ustedes gozar. Tomen asiento y un tequila. No solamente a los presentes, a todos los que están allá en casita, en el autobús, donde quiera, que nos están viendo en su teléfono celular. En las fiestas para... ¡Ay, no! No, no, no. ¡Agarren la pasadilla! ¡Ay, qué pesada! Y el otro también, qué pesado los dos. Ya la conquisté. Disculpen a nuestros animalitos. ¡Tango! Bueno, para todos hemos vivido muy cerca porque en cada momento de celebración de nuestra vida hemos bailado sus éxitos, hemos vivido... y han retratado historias de cada uno de los que estamos acá, importantes. ¿Qué sienten ustedes de ser parte, no solamente ya en México, en Latinoamérica, de estas emociones que nos han hecho vivir en todas estas fiestas? Buenos días, antes que nada Liz, Javiercito. Muy buenos días por esta presentación tan bonita. Mira, pues yo creo que siento un compromiso, ¿no?, de seguir en este negocio de la música tan hermoso y corresponder a tanto cariño, a tantos aplausos de todos nuestros seguidores que por muchos años han estado con nosotros, en las buenas, en las malas, cuando hemos perdido a nuestros compañeros, cuando tuvimos el accidente donde por poco y perdemos la vida también mi compañero Antonio Méndez y tu servidor. Y entonces, bueno, pues toda esa gente le debemos mucho, le debemos el cariño y el lugar en el que nos han puesto. Así es que muchísimas gracias a nombre de todos mis compañeros de la zona de Santa María. ¿Cuál es el tema así emblemático que ustedes podrían decir, la gente siempre nos está preguntando y en los bailes nunca faltan y en sus tocadas, obviamente, y en los bailes con ustedes o no y todos los grupos que tocan su música? Sí, indiscutiblemente, pues es la boa, ¿no? Es un tema que se grabó hace ya muchísimos años, este, cincuenta y tantos años, ya casi sesenta. La Sonora de Santanera tiene sesenta y ocho años de carrera de música. ¡Epa! Pero después de cinco años fue cuando se vino la oportunidad de grabar y se grabó la boa que hoy en día, pues se convirtió en nuestra bandera, no puede ser la Sonora de Santanera si no tocamos la boa. ¿Y cuál otra parte de la boa? Perfume de Gardenia. Perfume de Gardenia, me parece. Es un tema bellísimo que no puede faltar en el repertorio y luego ya vienen las demás, como por ejemplo Luces de Nueva York, el bómboro Quiñá, Quiñá, los aretes de la luna, el mudo. Tenemos un repertorio que ha perdurado por muchos años y que hoy en día seguimos, lo seguimos tocando e indiscutiblemente que también tocamos lo más reciente que hemos grabado, los cuatro discos con colaboraciones de muchos compañeros que nos vinieron a acompañar aquí en este disco y que fueron todo un gran éxito. ¿Alguna anécdota, maestros, en tantos años de trayectoria que se acuerden una, que digan esta realmente es impresionante, ya sea con un fan, con el público o en carretera, bueno, el accidente no, pero digo, otras cosas, ¿qué puede ser? Bueno, pues, ¿qué te parece si se lo dejamos aquí a mi compañero? Vamos, vamos, vamos. Que tiene muchas ganas de saludar. Bueno, felicito, Elisa, de verdad. ¿Quién tiene el micrófono? Ah, yo tengo. Bueno, mira, hay anécdotas muy bonitas, sobre todo recordar aquella película que hicimos aquí en Los Ángeles, más o menos como en el 75, 76, que se llamó Mojado de Nacimiento. Ok. De un niñito que se viene, obviamente, de Mojadito. Sí, Mojadito. Y aquí lo arropamos dentro de la agrupación de la Sonora Santanera y anduvimos haciendo esa gira. Escenas en vivo se filmaron en los bailes de San Francisco, aquí en Los Ángeles, en el Convention Center, el Palerium, y anduvimos en Chicago y todo eso. Entonces, eso es un bonito recuerdo, cuando todavía existían, vivían todos los compañeros de aquel tiempo, que han fallecido la mayoría, ocho, diez compañeros que ya fallecieron. Ahí estamos en esa película, mi compañero Arturo Ortiz y servidor muy jovencitos, de pelo negro todavía, ¿verdad? O sea, que ustedes son, desde hace 68 años entraron o ya cuando pasaron esos cinco años que empezaron a grabar. Exacto, los cinco años. Mi compañero ya lleva más de 50 años, tu servidor ya voy a cumplir los 50 años en la agrupación. Pero nos tocó convivir con toda esa agrupación inicial, con don Carlos Colorado, que fue uno de los primeros que falleció, el director. Y ahí estamos todos en esa película tan bonita que siguen pasando en la actualidad, Mojado de Nacimiento, que hicimos aquí en Los Ángeles. Tiene que ver si hay archivo de eso para verla. ¿Qué es para ustedes la nominación al Grammy y ahora que van a tener la estrella en Las Vegas? O bueno, ya sucedió, ¿no? Ya está la estrella en Las Vegas, sí. Y la nominación. Sí, la nominación de los Grammys, pues fue para nosotros un peldaño más en nuestra carrera, ¿no? Los Grammys, la estrella que está en el boulevard de ahí en Las Vegas. Y tantos y tantos premios que hemos tenido también, como por ejemplo las lunas del auditorio. Estuvimos cuatro, tres, cinco veces creo ya. Hemos sido la imagen del billete de lotería de la Ciudad de México. Ajá. Y por parte del gobierno también hemos tenido muchísimos reconocimientos. Que vuelvo a repetir lo que te dije hace rato, eso nos hace sentir más comprometidos con nuestro público. No le podemos fallar, vamos a seguir mientras Dios nos dé vida. Pues ahora con nuestros hijos que ya también están en la agrupación, pues seguir manteniendo la sonora bien vigente con su calidad de toda la vida y el profesionalismo que siempre lo hicimos. Pero es muy fuerte que todo esto se ensucia, ¿no? Y que llegó hasta a ser los que quitaran el nombre en el Auditorio Nacional. Desgraciadamente. Porque fíjense, comares, para que ustedes ubiquen bien, porque siempre hemos visto que la sonora santanera por parte de la viuda del señor Carlos Colorado arma con integrantes que no estuvieron nunca... Con Carlos. Con Carlos. Con la sonora, con Carlos. Esta banda, bueno, esta sonora. Y aquí la situación es que el pleito ya es desde hace cuántos años. Aproximadamente como 20 años. 20 años ya. Pero ya lo habíamos ganado. Como jode la viuda. Pero ya habíamos ganado ese litigio. Pero extrañamente hace aproximadamente unos seis meses, ocho meses, pues nos llega una resolución por parte del INPI cancelándonos a nosotros el registro y pues nos cayó de... Es un hecho que ya estaba resuelto. Pero por eso ahora son la única internacional, sonora santanera. La corrupción, yo pienso que eso es. ¿Puedo influenciar a la señora para poder...? Sí, lo decimos abiertamente. Perdón, no lo podemos decir así abiertamente o asegurarlo porque... Pero pues a todas luces, pues tú sabes cómo se manejan las cosas también, desgraciadamente, en nuestro país. Y pues yo siento que ahí hubo mano negra. Afortunadamente tenemos unos abogados también que muy, muy envueltos en la materia, están muy empapados en nuestro asunto. Y ellos se están ahorita impugnando y el asunto va bien. Todavía no se ha declarado completamente la nulidad del nombre de la sonora. Antonio, ¿qué piensas? Yo sí les quiero decir que en Estados Unidos tenemos el registro. Por eso estamos presentándonos como la sonora santanera. Aquí en Europa también estamos con el registro. En Centro y Sudamérica también lo tenemos. Nada más el problema en México es que le tienen que poner la única internacional sonora. Hasta ahí nada más. Sonora. Qué gana de joder, ¿no? Porque bueno, si ella quiso formar otra agrupación, que la forme, listo, ya. Pero bueno, una pregunta. ¿Ustedes estarían dispuestos a negociar con ella? ¿Por qué? Porque al final, digo, también es ella como viuda, es también parte de su legado. En algún momento ustedes le dijeron, bueno, mira, nos quedamos con el grupo los que somos los originales, pero también tú vas a ser parte socia de esto o no. Bueno, pues así estábamos. Estuvimos así a raíz de la muerte del maestro Carlos Colorado. Así estábamos. Pero para ser una sociedad, porque para poder deducir impuestos, tenemos que hacer una sociedad. Y ella tenía que donar el nombre y entonces nos donó el nombre a nosotros. Y todo estaba bien. Seguimos trabajando y su sueldo íntegramente, la parte proporcional que le tocaba a su esposo, se le daba. Aquí el problema fue que la señora ya empezó a tomar actitudes molestas con los demás compañeros que en aquel entonces todavía vivían. Y ya no les pareció la forma de tratarnos. Nos trataba como si fuéramos sus trabajadores. No quería que ya compráramos instrumentos, porque ya para lo que íbamos a durar. Y eso nos dolió mucho, que nunca valoró a la sonora santanera, nunca valoró a los elementos. Siempre fue una mujer muy prepotente ahí en la agrupación, cosa que ni su marido hizo. Y entonces aquí se le dio de baja a la señora y ya después, posteriormente, empezó a hacer ya una agrupación con un tipo que también la robó en pocas palabras. Y pues ahí en el pecado llevó la penitencia a la señora y luego volvió a hacer otra agrupación y luego otra, hasta que ahora trae a estos muchachos que nunca han pasado por aquí y se ostentan como la sonora santanera de verdad. Pero como yo siempre lo he dicho, lo he dicho al público y el público lo sabe, la sonora santanera es una sonora de trayectoria, de historia, de anécdotas, de muchas cosas, de una discografía, de muchas películas, de muchas giras que hemos hecho. No nada más así porque de la noche a la mañana ya ahora ya soy la sonora santanera. Así no son las cosas. Ahora, si ella quisiera negociar con nosotros, nosotros estamos dispuestos, vamos a hacer lo que tengan ellos, su sonora como le quiera poner y nosotros también. Afortunadamente la gente ya nos conoce perfectamente bien, hemos seguido trabajando, acabamos de ir a Europa, ahora estamos aquí en Estados Unidos. En París, en Londres. Y bueno, pues gracias a Dios nos sigue yendo muy bien y seguimos trabajando en toda la República Mexicana. Estamos en la República Mexicana, nos presentamos así como lo acabo de decir, la única internacional sonora de Arturo Ortiz y Antonio Méndez. Oye, pero van a estar en Los Ángeles y en toda una gira por Estados Unidos. Atención, Texas también. ¿Cuándo arrancan? A Texas vamos a partir del día 10 de noviembre, estaremos por allá por la ciudad de McAllen, El Paso y no recuerdo qué otra fecha. Pero aquí el jueves 2 de noviembre iniciamos en Los Ángeles. Ahí está, ahí está. Ahí está, ahí está. Ahí está, mi madre. Vamos a echar un bailazo. A ver. Oye, qué linda ciudad que están visitando. Nos invitan el sábado 4. Oye, coche. Va a ser un placer. A ver, Javiercito, tú que ves muy bien. A ver, empieza desde el jueves 2. Jueves 2 de noviembre. Porterville, después en Lincoln, California. El viernes 3. El sábado 4 van a estar en Los Ángeles, acá. Ah, en el Dolby Theater. Aquí en Hollywood, Hollywood. En el grandioso escenario. Y Coachella, Spotting Light Casino, ahí donde estuvo Paulina también. Está muy lindo. El 11 de noviembre. Sí. Y el miércoles 22 ya. Y 24 se van para Texas. El Paso y McAllen. Mira, les propongo algo. Vamos a quedarnos con este flyer que está en pantalla. Y Ara, nuestra querida amiga que compartimos la amistad con ella, la publicista, nos va a avisar. Porque como todavía, digo, sería bueno que desde ahorita compremos los boletos. ¿Para qué? Para, pues, reservar nuestros lugares. Pero para darles una recordadita al público antes y podamos estar disfrutando. Claro que sí. Ahí nos va a encantar compartir con ustedes. Gracias. Una cosita más. Ustedes que son señores de la voz, ¿cómo ven a Luis Miguel? ¿Está cantando bien? ¿Lo ven que falla, no falla? ¿Está en su mejor momento? Maravillosamente bien para mí. Es una persona que ya está madura. Que ha madurado mucho en su voz, en su actuación como persona. Y ahora parece que creo que se va a casar su hija. Sí, este fin de semana. Y nosotros descubrimos dónde. Y hasta pasamos todas las opciones. Ah, en la Toscana. Sí, pero pasamos las opciones. Italia, tenía que ser Italia. Claro. Pues un saludo para Luis Miguel. Inviten, por favor. De la señora Santanera. Ah, y ustedes debieron estar amenizando la fiesta. Sí. Oh, pues encantados. Oye, ¿qué fiestas así de famosos, así espumosos, Ana, si ustedes que de repente llegan y ven que es la boda de alguien muy famoso que les contrató? Pues es muy bonito, ¿no? Ya hemos estado en muchas fiestas. Pero son confidenciales, dice. Sí. Mejor que... Mejor que... Pero sí, estuvimos en un cumpleaños de Luis Miguel. ¿Te acuerdas? Sí. Ay, no me digas. O miento, no era cumpleaños. Estaba celebrando la terminación de su temporada en el Auditorio Nacional. Estaba emocionado, se invitaron. ¿En serio? Sí. Ah, ¿y tocaron y toda la cosa? Sí, sí. Claro. Arturo, no quiero ser indiscreta, pero a ver, ríase, hagan un close-up. ¿Qué tiene en el diente? No es una cari... Un pedazo de azúcar que se me quedó pegado. No, no es cierto. A ver, ríase. Tiene un brillantito. Un brillantito ahí. A ver, hagan un close-up, por favor. Para que vean que los regidoros... A ver, vean... A ver, ríase. Sí, ríase, ríase. Mire, vea esa cámara del medio. Sí es la del medio, ¿verdad? Ah, sí. Ah, aquella cámara. Ahí, ahí, ahí. ¿Ah, no le pueden hacer más close-up? A ver, vean. Bueno, pero ahí se ve... O sea, que los reguetoneros no tienen nada que... ¿Y eso desde cuándo se lo traen? Hace como 35 años. Pero ya van tres que se traen cinco. ¡Ay, Dios, se los traga! Bueno, pero se hace popó después. No, no sé, aquí se lo vuelve a poner. ¿Y por qué se puso ese brillante? Pues nada más... Se me vino a la mente... O sea que ahora todo esto del hip-hop que están poniéndose eso está revi... ¿Vieron que todo se ha inventado? Se ve muy bien. Por eso. Qué avangar, me encanta. Súper visionario. Es que antes que no se ponían el aretito, entonces él sí le ocurrió ponérselo en el diente, fíjate. Qué vicioso, ¿eh? Qué visionario. Oye, de verdad que les agradecemos que hayan estado con nosotros. Lo va a acompañar el público seguro. Estuvieron con Angélica María también, ¿no? Sí, hemos estado con ella. E incluso nos encontramos en Costa Rica, que hicimos la gira en agosto. El 15 de agosto es el Día de las Madres de Costa Rica. Y allá nos encontramos con ella y con su hijita también. También en Miami. En Miami. En Miami muchas veces, sí. Saludos a todos ellos. Bueno, nosotros somos Don Malo y Doña Mala. Porque somos los únicos que les decimos sin miedo. Y de frente a los famosos y espumosos sus cochinadotas. Así que suscríbete. Caiga quien caiga. Periodismo de alto impacto. Sin fronteras y sin amiguismo. ¡Vamos! Compartete. Ven al bombardeo de lunes a viernes. En la brújula de la farándula. Chisme. No like. Y campanita. Tan tan. Prémianos con tu like. Nuestra misión 24-7 es informarte. Breaking news. Con nuestra red de cucarachas informantes.